¿Qué pasa con Jalisco? ¿Por qué esa no es nuestra competencia constitucional? El problema, justamente, es que durante mucho tiempo, desde el Ejecutivo y desde las oficinas de quienes ejercían controles sobre jueces y magistrados, se buscaba influir en los juicios entre particulares en materia mercantil, familiar, civil y penal. Por eso, respetar las decisiones del Poder Judicial y mantener una comunicación institucional respetuosa entre iguales ha sido y será una premisa de mi Gobierno. También desde un principio, he defendido la idea de que la ley deba aplicarse sin distinciones de ningún tipo y que la prevalencia del Estado de Derecho debe ser un compromiso permanente de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. Por estas dos razones, hasta el día de hoy, yo no he opinado ni expresado mi postura sobre la disputa legal que llevan una empresa inmobiliaria contra un grupo de estudiantes que presuntamente invadieron un predio particular durante más de 100 días en el año 2021. El Gobernador del Estado no puede inmiscuirse en un asunto entre particulares. El Gobierno de Jalisco no forma parte de esta disputa legal y corresponde estrictamente al Poder Judicial resolver el asunto conforme a derecho. Sin embargo, no puedo guardar silencio cuando con mentiras vulgares se ha pretendido construir la idea de que hay un grupo de estudiantes en la cárcel por manifestarse y que esto es producto de las instrucciones del Gobernador. Esto es absolutamente falso y quiero, como siempre lo he hecho de frente y hablando con la verdad, explicar por qué. Primero, porque nadie ha sido detenido por protestar. En Jalisco se respeta el derecho a la libre manifestación de las ideas y hemos atendido y procesado cientos de manifestaciones sin que jamás, jamás se haya detenido alguien. El proceso que enfrentan estos jóvenes no es por manifestarse, sino por una denuncia de hechos presentada por un particular por el probable delito de despojo de inmuebles y aguas previsto en el Código Penal de nuestro Estado. Y es producto de una denuncia interpuesta por los dueños del terreno, no por el Gobierno de Jalisco. El terreno que estos jóvenes dicen que es un parque no es un parque, sino una propiedad privada. Este predio hace años fue propiedad del municipio de Guadalajara y fue vendido en el año 2008 por el Gobierno Municipal, siendo entonces presidente Alfonso Peterson. Su cabildo autorizó la venta y este decreto fue avalado por un consejo del que, por cierto, formaba parte de la Universidad de Guadalajara. Los dueños de este terreno están en todo su derecho de exigir que se aplique la ley contra quienes a su juicio lo invadieron ilegalmente. Es al Poder Judicial, no al Poder Ejecutivo ni al Gobernador, a quien le toca resolver el tema y hacer justicia. Insisto, no hay ningún estudiante detenido por protestar y no hay ninguna intromisión de un servidor en un asunto que es entre particulares y que compete resolver al Poder Judicial. Sin embargo, por la manera en que algunos intereses han manejado políticamente este asunto, considero importante encontrar una salida que evite que el conflicto escale y se siga mezclando con la agenda política. Por ello, con absoluto respeto al Poder Judicial y en el marco de la comunicación institucional entre poderes que siempre hemos tenido, hago un exhorto para que se encuentre una ruta que permita que los jóvenes enfrenten su proceso fuera de la cárcel. Siempre he tenido mis reservas respecto a la prisión preventiva oficiosa y por eso creo que sería correcto encontrar dentro del marco legal el mecanismo para que el día de mañana puedan seguir el juicio en libertad sin que esto signifique exonerar a nadie. Sobre las razones que hay detrás de toda esta campaña de mentiras y ataques contra los poderes públicos, no hablaré en esta ocasión. Todo en su debido momento. Por lo pronto, lo importante es encontrar el camino para que los jóvenes puedan enfrentar a la justicia en libertad. Confío en que con la voluntad y sensibilidad del Poder Judicial esto sea posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!